Bueno, acá podemos observar la casa sostenible por los jóvenes, ¿cómo se llaman ustedes? Kevin y Gerson han diseñado esta casa sostenible, la cual funciona con energía solar. Acá le han colocado un panel solar que alimenta este ventilador, haciendo una demostración de cómo puede funcionar una casa que funcione con energía solar. Felicitaciones a los jóvenes. Muy bien. Gracias.